Mire, es la primera vez que se votan estas elecciones internas, que en realidad son primarias, obligatorias, simultáneas y obligatorias. Es la primera vez que se realiza. En realidad la cuestión, como dicen los abogados sabios, de vino en abstracta. Es decir, no puede elegirse entre varios postulantes a presidente de los determinados partidos, porque cada partido tiene un solo candidato. Y ese solo candidato fue elegido a dedo. Entonces no son internas. Pero, como es que cumplir la ley, se hacen igual. Doctora, y con respecto a la provincia, ¿cómo vio esto? ¿La gente se confundió? ¿No le quedó claro nada? Yo hasta último momento particularmente hice unos folletitos con dibujitos donde se explicaba lo que se vota. Pero hasta hace pocos días, diré, alguien me preguntaba, si yo no estoy afiliada a ningún partido, tengo que ir a votar. O me preguntaban, ya se elige gobernador. O me preguntaban, ¿yo puedo votar, por ejemplo, por tal candidato a presidente ahora y después en octubre a otro? Yo le decía, sí, porque primero el voto es secreto. Segundo, esta elección no es vinculante, es para precandidatos nada más. Así que yo he visto que hasta hace pocos días, poquitos días, la gente no estaba muy esclarecida. Pero yo confío en que en estos dos o tres días últimos, con la televisión, los periodistas, ustedes hicieron mucho para que la gente se entere. Porque es la primera vez que votamos así. Gracias.